el centro luego seguimos con un historial vamos a ver vamos a ver otro más que agarrados de pasmado aquí el domingo que fuimos al partido de faix el domingo que fuimos al partido de faix que la voy a poner así henry por si vos no sabías la nadie andaba súper emocionada porque iba a llegar un bicho con quien está cerrando ya sabes quién va resulta de que ella dice que apenas está hablando con él que el bicho le que el bicho le escribe y que ella cero a la izquierda tampoco o sea que si te escribe para hacer la izquierda de interés e interés lo que hemos dicho que el bicho no te interesa pues que él no es que ha dicho entonces si te gusta el bicho si te importa dijiste vos a mí los borrachos no me gusta ese día que lo besé andaba la silla de avanzada y eso no me gusta a mí va entonces qué quiere decir eso que no te interesa pero él a ti el partido si ella tuvo que haber sido pero ya estaba informada que iba a llegar y todo claro y era de o pico del pronto de vivir en un pico ni siquiera acerca está vaya vaya espérame ahora les voy a terminar de contar lo que ahora les voy a terminar de contar lo que la nadie le dice los de fuera no lo agarró así vaya resulta resulta de que ponerte ahí mamá en la cámara no te salgas para que pero mira henry que te mire y si estuviera la vida aquí también enfrente david te lo estuviera diciendo la cosa está activa andaba emocionadísima de que iba a llegar el bicho yo pico que iba a llegar el bicho yo pico andaba emocionada la verdad vaya resulta que al ratito cuando llegó la nadie le cambió el semblante le cambió todo y empezó más alegre todavía si él estaba allá cuando nosotros salimos con la cámara dijo la nadie le ya lo saludé me pregunto yo en qué momento lo saludó la nadie le te dieron ganas de ir al baño y eso lo que no me gusta de aquí chivo ya había yo en ningún momento cuando estaba el partido me la día de la cancha estaba allí cuando ya terminó el partido que ya nos despedimos de los desfazos de dentro de la cancha entonces íbamos saliendo y entonces viene ya no aguanto de la niña entonces vino él cuando yo iba para el baño me dijo qué onda no hola me dijo y le dije hola me dijo hola me dijo y vine yo le dije este esperame ya voy a volver porque no aguanto la cara de mi archivo me fui a miar luego volví y le dije qué onda y ya me saludó medio aún así un medio abrazo y le dije gracias por el rector que me mandaste porque él me había mandado un rector ahora ahora esperame que termine mi historia yo yo lo veo pero esperame que eso digamos que eso digamos que no es nada eso eso digamos que eso digamos que no es nada baja pero lo saludaste antes de todo y todo pachivo después de eso se hizo se hizo como que nada pasaba con el bicho como que prácticamente yo el divino porque quiso yo no lo invitado y me mandó un gator en nada más pues resulta que ya después cuando veníamos en el micro y esperarme que después viene lo que es cobrado vaya nadie liberate pues diablo venimos también para acá escucha el diablo escucha el chisme venimos vaya después de eso cuando ya salimos a él y deja a juan que haga su cosa él ya sabe lo que tiene que hacer cuando salimos del partido que ya estábamos en el micro que ya íbamos a salir empieza la ano ya veníamos en el micro creo yo y empieza la nayeli una bolsa blanca una bolsa blanca una bolsa blanca la dejé no no puede ser la dejé la dejé mi medicina vale 110 dólares no puede ser quien cree que le había llegado la medicina a la nayeli quien se le había llevado quien se le había llevado el gordito el gordito entonces digo yo cómo le vas a pedir que alguien que pase a una farmacia que te la compre y la confianza a alguien que no conoce que la hubiera valido que le hubiera pedido a david de eso qué horrible qué es eso a chufle que está marquito pero es fácil yo temprano le escribí y allí tengo los mensajes de la de la foto que le mandé a david lo que yo necesitaba le dije mira confirme ahí con david por favor le mandé donde aquí le mandé la foto david de esta él es mi compa viejo él es mi compa ahí está pasando la directo que pasó a la farmacia y me dijo mira que yo le dije porque me dijo ya fui a una como a tres farmacias y no encuentro de ninguna ni la cosa ni la voy a pedir que para mí que ya la había abrió los ojos y yo todavía y no sabía lo que iba a pasar él no sabía él me hizo el paro de buscármelas pero no les encontró mire yo hoy como yo sabía que el muchacho iba a ir ahí viene lo bueno ahí viene lo bueno dale pues dale pues sí 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 dale 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 y entonces vine y le dije y el lunes que hiciste ahí y le dije yo crees que me haces el que tengo que decir lo que hago o que dale dale ahí va cayendo ya cuando se ponen así cuando ya no porque no dice nada dale 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 entonces vine y vine y yo ahí le dije porque le vine y yo le volví a escribir a david cuando estamos en la taquería y dale y yo me vas a conseguir las cosas o no las encontraste le dije y me dijo no hasta ahorita que vaya para allá voy a ver si en la que está el paso de encuentro Chivo pasó y iba allá para la cancha y me dijo que no había encontrado entonces no me quedó acción y vine y le llame a el muchacho él porque él me dijo que iba a llegar y le dije mira crees que no me haces un gran favor le podía decir a chugar para que chugar pasara y que le dijera para que yo le pida un favor a henry a ti y vos no me lo veas hecho pero le iba a chugar le iba a chugar le iba a chugar más o menos ajá entonces déjeme contar pues vaya chivo entonces la cosa vine yo y como ya no me quedaba acción vine o sea plan plan si cree que hay mucho mucho chicharrón preguntaba la mexicana ella tiene más chicharrón así y más carne de tunco que le puedes mezclar ahí también para que se vaya pero es que es bastante bastante verdura y chicharrón entonces hay un montón de carne de tunco que le puedes echar ahí todavía dale 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 no me lo puedes ajá déjeme contar entonces vine yo y como David me dijo que ya había llegado a la cancha y se paró a la otra farmacia y ya no había encontrado nada me dijo yo no sé que tienen estas pastillas y estas cosas pero no les he encontrado ninguna farmacia y entonces vine y le dije ya a él y le dije mira le llamé porque le llamé crees que no me haces un gran favor le dije yo que si lo necesito crees que no me haces el gran favor de conseguirme esto ya no más las compré y me decís cuánto te sale y yo te lo transfiero o te lo pago en efectivo y ya me dijo él que me le dijo y yo no sabía que iban a estar tan caras y cuando ya estábamos ahí ella me dijo que le habían salido 120 dólares fue madre como hacía ella a decirle que no y ya al final de tanto las acepté porque también me la han dado que tomar yo la verdad es que si pero o sea fue un color si le tuviera que dar el dólar a nadie yo no lo haces todo ajá y quizás ni le cobró el bicho ajá quizás ni le cobró quizás ni le cobró porque pues iba pero si te cobró es porque pues iba con el paro que te hizo como quien dice para decirlo ya mostró a eso 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 porque la verdad que porque yo 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 así yo no yo no verá pero pero está guapo pero no no pero fuera para vos para vos pero antes que diga eso y eso no es nada papá después como íbamos para la joder y joder y joder y joder y decía mire y de aquí para dónde vamos mire y qué vamos a hacer y me preguntaste varias veces claro me decía después que fuimos a la feria chivo de aquí donde vamos a la feria alta gada hay que dice el muchacho que si puede con nosotros pero el suscriptor no le puede decir que no está bueno que vaya le dije yo qué bueno y después si yo le dije a él yo le dije a él le pregunté yo creo que yo creo que ahorita y luego y luego va llegamos a la feria va y pasó lo que pasó que se viene el agua y ya no pudimos andar ahí después de eso que salimos de la feria dice la nadie otra vez va ahora para dónde vamos a dice ya así que vamos a comer así vamos a comer yo tengo hambre yo tengo hambre ya había comido papá ya había comido elote loco y había comido dulce y había comido montones cosas y la nayeli empieza vamos vamos a comer yo tengo hambre yo tengo hambre yo tengo un hambre yo casi no he comido nada no ya si ya dije que sí ya dije que si quería entonces entonces empieza empieza la nayeli va ya si quería no por vos yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que por vos yo fui porque ya si quería ir pero lo que a mí me extraña que vos habías pero ya si no había comido nada en la en la feria el micro yo dije porque yo si tenía la única por cierto el elote no me lo comí porque estaba feo